Volvemos al Tenerife porque desde hace unos días hay una persona en el conjunto Blanquiazul que se encarga de un nuevo cometido. Se trata del periodista Juan Galarza que ha sido nombrado adjunto a la presidencia de la entidad. Si te parece Antonio, me marcho a saludarlo, que ya lo tenemos con nosotros esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Supongo que muy contento por este nuevo puesto en el Club de Tus Amores. Sí, contento, responsabilizado, ilusionado, en fin, sí. Es un privilegio poder trabajar en una entidad a la que le profesamos tanto cariño. Cuéntanos, ¿cuáles van a ser las tareas tus cometidas dentro del club? Bueno, es un trabajo básicamente, como su nominación indica, en el ámbito de la presidencia del club. Trabajo al lado del presidente, en sus reuniones, en sus contactos, en los preparativos sobre todo, de todas esas acciones que Paulino Rivero, cuando llegó a la presidencia del club, ya anunció. Fue su carta de presentación. Cometidos objetivos que tienen que ver con el fútbol regional, con la cantera. En definitiva, con todo lo que es la sociedad isleña para tratar de establecer unos vínculos mucho más certeros, si caben, mucho más cerrados, si caben, que los que ya, bueno, pues, digamos que había emprendido el consejo anterior. No han pasado muchos días desde ese nombramiento. ¿Qué le ha dado tiempo? ¿Qué has podido hacer en estos primeros días? Bueno, aparte de continuar también con el trabajo que hemos llevado a cabo en el área de proyectos históricos, en los preparativos, por ejemplo, en el próximo partido, ayer estuvo el presidente reunido con las cuatro asociaciones contra el cáncer de la isla de Tenerife, que por primera vez van a comparecer, digamos, en un mismo acto, y es un mismo acto que va a tener lugar el próximo sábado en la coincidencia del Día Mundial contra el Cáncer, pues ahí van a estar una amplísima representación de estas cuatro organizaciones en el estadio, pues de alguna manera para reivindicar esa lucha, esa lucha que a todos nos va en ello, contra el cáncer, tener una presencia importante en el estadio y, bueno, pues seguir con actos de este tipo que tienen que ver con un contacto con la sociedad isleña en muchas vertientes y que ya, digamos, que es un trabajo iniciado en los últimos años por la Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife. Sí, como pionero también, por ejemplo, con esa tercera equipación desde hace muchos años en ese color rosa que ha caracterizado al Tenerife. Efectivamente, yo creo que fue en el año 2012 cuando el Tenerife tuvo esa feliz iniciativa de dedicar su tercera equipación a la lucha contra el cáncer de mama, con su color rosa, y que, bueno, lo convirtió en ese sentido, como bien dice Fatih, en una entidad pionera en el fútbol profesional español. Preguntarle también por la actualidad del equipo, estamos ahí inmersos, lo contábamos, en el mercado de fichajes, una buena racha ahora sin perder de siete partidos consecutivos, parece que la cosa empieza a remontar un poquito. Yo creo que buenas sensaciones y que además están en ese sentido unánimemente entendidas así por la mayor parte de la afición. Yo creo que el equipo está trabajando bien, con Ramis al frente, él lo venía diciendo, una vez recuperados todos aquellos futbolistas que han tenido lesionados durante la temporada, tener ese bloque hace que el equipo responda de una manera más eficiente que hasta ahora. Están ahí todas esas jornadas con el carácter de imbatido, y yo creo que con una ilusión grande de que el próximo fin de semana, frente a un equipo bien posicionado con Albacete, en medio de un buen ambiente de afición en el estadio, pues el equipo pueda continuar esa buena racha y esa escalada en la tabla clasificatoria. Sí, otra vez con diferentes iniciativas para que vaya el público, bueno, favoreciendo un poco a los abonados, que pueden tener entradas a menor precio, a invitar a la gente que está con el equipo. Sí, porque el equipo además necesita el arrope de su afición, y yo creo que la última experiencia, la pasada experiencia en ese sentido fue muy positiva, fue muy agradable. Yo siempre insisto en que dentro de ese heterogéneo, esa heterogénea masa de seguidores, de aficionados, de espectadores, con una presencia muy importante de gente joven, de chiquillos, de adolescentes, con sus camisetas del Tenerife, con esa ilusión propia de esa edad, en la que no hay clasificación, en la que no hay rival, en la que vas al estadio a una fiesta y deseando que tu equipo gane. Y eso afortunadamente se transmite, y ese es el tirón que además esos pequeñines le hacen con sus padres y sus madres, de llévame al estadio que quiero ver al Tete, y eso yo creo que es muy positivo y hay que seguir trabajando por ello. Muy bien, pues Juan Galarza, adjunto a la presidencia del Club Deportivo Tenerife, muchísimas gracias por la visita, esperemos que sea la primera de muchas y que tenga mucha suerte en ese nuevo cargo. Encantado, muchas gracias, buenos días.